Ya, vamos a hablar de todo eso y vamos a buscar relaciones de hermandad, apostemos a un mundo donde prevalezca la fraternidad, el amor. ¿Qué? ¿Ganamos? ¿Cómo estamos peleando? O decir, tú me caes mal porque no piensas como yo pienso. ¿Por qué la discriminación? ¿Por qué el racismo? ¿Por qué el clasismo? Y vamos a seguir en el discurso hablando de que no queremos racismo, de que no queremos clasismo, de que no queremos discriminar a nadie, de que somos libres, de que somos independientes, de que somos soberanos. Pero en los hechos demostramos lo contrario. Por eso es muy importante este momento. Y tengo confianza de que se dé el ejemplo, que América dé el ejemplo. Toda América. Ni siquiera hablo, en la expresión de Martí, de nuestra América. Hablo de todo el continente americano. Entonces, vamos a esperarnos y ya la vamos a saber. Pronto se sabrá. Nos vemos. Hay que desayunar.